Diarreo, acusado de cometer asaltos aprovechando varias salidas del penal, asegura que tanto él como el custodio son inocentes. En ningún momento el policía me entregó el arma, ni tampoco yo salí a hacer mis controles médicos a lo que fue de diferentes días, no solamente como dicen los martes, fueron miércoles, jueves, viernes. ¿Está implicado el policía? En ningún momento, en ningún momento estuve implicado el policía, tampoco este, el menor de edad habló porque él estaba dopado, si ven el cuadernillo de investigaciones o algo, se le encontró tabletas. ¿Por qué se lo quiere involucrar? Se me involucra porque soy reincidente, porque soy, como dicen, un reo rematado.